Hola, bienvenidos a la primera burbuja de información sobre videojuegos Hoy os traemos una noticia de Battlefield 4 Una noticia en primicia Resulta de que Battlefield 4 nos trae otra vez el modo comandante ¿Qué significa el modo comandante en Battlefield 4? Se acabó el campear Si os acordáis En el modo comandante en Battlefield 2 lo que hacía era que se encargaba de los francotiradores Te lanzaba munición, te lanzaba vehículos Y siempre era el jugador que quería ser comandante y tuviera más nivel O sea que a subir de nivel rápidamente Como estáis viendo en la foto La información viene de las tiendas GameStop Ellos dicen que la noticia viene directamente de EA Otra de las novedades es que en Battlefield 4 vamos a encontrar tres facciones Rusia, China y como no, Estados Unidos Lo que no sabemos es si va a ser en el modo online multiplayer o en el modo campaña Bueno, pues esta es toda la información Como dije, en las burbujas de videojuegos os vamos a traer las noticias, las exclusivas Y de un modo más reducido Abajo, debajo del video, os dejo el link para que lo chequeéis Y espero que os haya gustado Por favor, favoritos, suscribiros y like Un saludo a todos